Bueno, en mi caso especial que me he dedicado en los últimos dos años a la preparación y venta de comida acá en mi casa, voy a preparar en esta ocasión dos platos que forman parte de esos siete potajes de los platos que en Semana Santa consumimos para el mediodía. Estos platos consisten en dos sopas, la sopa de pan y la sopa de palmito. Vamos a comenzar con la sopa de pan. Lo primero que voy a hacer es poner el perol donde voy a hacer el caldito. Le voy a poner agua, esta agua va a ser el caldo. Le vamos a poner cebollín, la parte blanca del cebollín y la parte verde. Esto es pimentón, ajíes dulces y culantro. Vamos a colocarle cebolla picadita en trocitos y ajo. Y le vamos a poner un poquitín de sal. Una hojita de celery o apio España. Y mientras dejamos esto aquí, vamos a poner el pan en remojo, en rodajitas. Aquí el pan se va a remojar en leche, va a quedar bien empapadito. Como ven, la leñita ha respondido. Y yo voy a medio batir unos dos huevitos de aquí de gallinitas que han sido criadas en el patio de la casa de acá de un amigo. Los huevitos son bien criollitos. Bueno, aquí vamos. Le pongo un poquito de sal. Y lo bato. Le pongo un aceitico. Como les dije, para hacer una tortilla, ¿no? Ya, esa tortilla está lista. La cortamos de mil maneras que uno quiera. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle cilantro. El huertico que tiene mi cuñado ahí abajo, que yo también me beneficio. Dos huevitos, ligeramente batidos. Se los he colocado al caldo. El caldo ya está listo, ¿verdad? Le voy a colocar el pan que previamente remojé en leche. Vamos a ponerle encima la tortilla, ¿verdad? Para que ella se empape también del caldito. Lo dejamos hervir unos minutitos. Eso es la sopa de pan. Un plato sumamente sencillo para elaborar. Y es muy gustoso. Y a nosotros, pues, nos gusta mucho. Pero, no sé, lo comemos únicamente para Semana Santa. Gracias.